Muy buenas tardes, un gusto saludarle, bienvenido a este espacio de S7 Ciudadano, iniciando semana este lunes 2 de marzo del 2015. ¿Cómo estás Alina? Muy buenas tardes. Muy bien Mayra, muchas gracias, muy buenas tardes, iniciando semana e iniciando mes, también con el gusto de saludarles una vez más en S7 Ciudadano, lo invitamos a que se comunique con nosotros a través de la multiplataforma de S7, que nos sintonicen a través de la multiplataforma de S7 y que se comuniquen con nosotros a través de las diferentes herramientas. Sí, recordemos que esta multiplataforma de S7 Jalisco, usted nos puede seguir en televisión, en radio y también en la página web. Se puede comunicar a través de la línea telefónica, estamos recibiendo todas sus llamadas, sus reportes al 30 30 53 07, 30 30 53 07, pero hay otras alternativas de comunicación. Están también las redes sociales, vía Twitter, arroba Atención Cijal, también nos encuentra en Facebook, como Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco, tenemos un chat en línea en nuestra página de internet, que es www.jalisco.gov.mx, en el módulo de Atención Ciudadana, le estaremos respondiendo inmediatamente. También puede comunicarse directamente al teléfono de oficina, que es 36 68 1804, le repito, 36 68 1804, tenemos un 01800 para el interior del Estado de Jalisco, que es 01800 5254726, también un 01800 para el interior de la República, que es 01800 9622000, o si gusta acudir de manera personal a nuestras oficinas, lo estaremos esperando en Palacio de Gobierno, Planta Baja, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y mire, también lo invitamos, la invitamos a que mañana lleve su reporte a la Caravana de Mujeres Avanzando, ahí habrá un módulo precisamente de Atención Ciudadana. ¿Dónde va a ser esta caravana? Va a ser en la colonia San Andrés, va a ser en la plaza principal, frente a la unidad administrativa y al Templo de San Andrés, que está en la calle Gigantes, entre Chamizal y San Andrés. No olvide llevar una identificación, comienzan a dar servicio a las 10 de la mañana y concluyen a las 4 de la tarde. Y también recordarles que lleven ropa cómoda, habrá diferentes servicios que se están otorgando, también actividades físicas, va a haber servicios de salud, también asesoría jurídica, fiscal, hay una pequeña bolsa de trabajo donde ayudan a toda la gente que se acerca en busca de trabajo. También recordarles que nosotros tenemos un módulo de Atención Ciudadana, a todas las personas que se acercan con nosotros, ahí los estaremos recibiendo. Y cualquier duda que usted tenga, puede comunicarse al 01800-300343, 01800-300343. También van otras instancias como Registro Civil, va también el CIAPA. Si usted tiene algún reporte o tiene alguna duda de su recibo, también puede acercarse. Mañana le recordamos la Colonia San Andrés en la Plaza Principal, que mucho éxito ha tenido este programa de la Caravana de Mujeres Avanzando, donde se agrupan las diferentes dependencias, organismos del Poder Ejecutivo. Sí, afortunadamente son muchas las mujeres interesadas en acudir a esta caravana, especialmente para ellas, todos los servicios que se brindan ahí, todas las actividades son totalmente gratuitas y hay también productos a bajo costo. Entonces, todas las mujeres también interesadas en acudir a esta caravana, que estén cerca de esta Colonia San Andrés, que vayan el día de mañana, 3 de marzo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es un horario amplio porque son varios los servicios y a veces las mujeres quieren tener acceso a varios, y es por eso que se tiene este tipo de horario, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Un fin de semana, Lina, sin duda, con mucha actividad, donde se estuvo festejando el Día de la Familia. Si de por sí los fines de semana son muy familiares, creo que este más el que pasó. Sí, la verdad, vimos mucha gente que salió con las familias, por ejemplo, en la vía, también en la vía recreativa, hubo muchas personas que aprovecharon para salir con sus hijos, con sus primos, con la familia, y qué bueno, qué bueno que se realicen este tipo de actividades. Y que también ya vienen muchas actividades porque también ya está en puerta el Día de la Mujer. Exactamente. Y que muchas dependencias se suman a estas fechas, como el Día de la Familia, por ejemplo, DIF Jalisco, pero por supuesto para el Día de la Mujer, sobre todo para acercarles algunos servicios, seguramente habrá actividades por parte de Secretaría de Salud, por ejemplo, para que nos estemos checando. Sí, precisamente esta caravana de mujeres avanzando, pues qué mejor manera de empezar celebrando a la mujer con estos servicios totalmente gratuitos que se les otorgan. Y en cuanto a las acciones que está realizando la Secretaría de Salud Jalisco, siguen las acciones contra el DEN, que les vamos a decir en esta semana a qué colonias van a acudir de la zona metropolitana de Guadalajara, Lina. Así es, van a ir a Zapopan, estarán en Arroyondo, también en Tonalá, en Altamira, en Traquepaque, estarán en El Vergel y El Campesino, en Guadalajara, estarán en Insurgentes y Oblatos. Qué importante es esta información para todas las personas comentarles. Entonces, todavía se están realizando estos trabajos de abatización contra el dengue del 2 de marzo al 6 de marzo, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También es importante que en cualquier caso probable de dengue se comuniquen a la Secretaría de Salud para que vayan inmediatamente a fumigar con motomochila. Este es el calendario que hace la dependencia semana a semana, pero si usted sabe de algún lugar que requiera de este tipo de trabajos de fumigación, pues no dude en comunicarse con nosotros para pasar ese reporte a la Secretaría de Salud Jalisco o directamente con esta dependencia. Hay que contribuir también nosotros como ciudadanos diciéndole a la autoridad dónde están los problemas. Y también no solamente en nuestro hogar, no solamente son artefactos que estén con agua estancada en nuestro hogar, sino que también vemos muchas veces en la calle llantas abandonadas o vemos macetas que posiblemente tienen esta agua estancada, que puede ser un foco de infección muy grande y puede ser una zona donde se encuentre dengue. Entonces, reportarlos, aunque no esté dentro de nuestro domicilio, si vemos que está en algún camellón, pues no está de más reportarlos. Así es, y hablando de objetos, varias personas este fin de semana, viernes y sábado, vinieron aquí a las instalaciones de C7 Jalisco para sumarse a esta campaña del electroacopio. Muchas gracias a todos ellos. Muy buena respuesta, Alina, afortunadamente. Pero decirles que continúa esta campaña, diferentes sedes, estará hasta el próximo 14 de marzo. Qué bueno que la gente se interesó en entregar todos estos artefactos electrónicos, residuos electrónicos. Y me comentabas, Mayra, unos segundos antes de entrar al aire, que fue mucha la gente que vino a entregar y se tuvieron que llevar dos camiones. Dos camiones, sí. Me comentaba a nuestro compañero Barcha, que estuvo muy al pendiente de recibir a nuestro auditorio. Qué buena respuesta, pero si usted no alcanzó a venir este pasado viernes y sábado aquí a las instalaciones de C7 Jalisco, le vamos a dar la página de Semadet para que usted ahí cheque las diferentes sedes, semadet.jalisco.gob.mx y les recordamos parte de lo que pueden llevar a estos lugares. Estarán recibiendo licuadoras, teléfonos celulares, también los cargadores, hornos microondas, computadoras, también radios, videocaseteras, entre muchos otros artículos. Ingresen a la página de internet para que vean el listado de esos artículos que sí se estarán recibiendo y de los que no se estarán recibiendo y también para ver los próximos centros de acopio para que vayan a entregar sus residuos electrónicos y también que estén al pendiente que habrá más campañas de este ámbito. Y aquí le estaremos dando esa información, lo que sí nos lleve a estos lugares son pilas y televisores, para los televisores, para las pantallas habrá una campaña especial. También le queremos recordar si usted está buscando trabajo que se va a realizar la tercera feria nacional de empleo que será el próximo 5 de marzo de 9.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Son muchas las personas que se acercan con nosotros para solicitar ingresar a una bolsa de trabajo, para solicitar empleo. Esta es una muy buena oportunidad para todas las personas que están en búsqueda de empleo. Esta tercera feria nacional de empleo que se llevará a cabo en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. Es importante que para todas las personas que tengan planeado asistir, se registren previamente, que es el registro indispensable en la página de internet, ferias.empleo.gov.mx. Son diferentes ámbitos como psicología, diseño para abogado, etc. Es una feria muy amplia donde habrá diferentes empresas y también dependencias de gobierno para que vayan y asistan a esta feria. Sí, lo invitamos a que se registre porque nos han estado llegando precisamente llamadas que quieren participar en esta feria para que nosotros nos inscribamos. Ese es un registro que deben de hacer los interesados. Sí, lo que pasa es que son datos personales, que sí es importante que cada quien los llene. Nosotros no podemos hacerlo por ustedes, pero les tenemos aquí toda la información. Con gusto, comuníquese con nosotros y cualquier duda que tenga, aquí se la resolvemos. Eso sí, hay llamadas que nos llegan de que quieren ingresar a la bolsa de trabajo. Este enlace que tiene Atención Ciudadana con el Servicio Nacional de Empleo. Ahí sí canalizamos esos reportes. Eso sí, que tengan todos los datos que son muy importantes para darle un seguimiento. Exactamente, pero en el caso de esta tercera feria de empleo, sí es importante que ustedes ingresen a esta página. Es un procedimiento muy fácil. Ingresen ustedes a la página ferias.empleo.gov.mx y ahí llenan los requisitos. En la parte de esta feria de empleo, ustedes llenan esos datos que son personales y solamente ustedes los pueden llenar. Es momento de irnos a la pausa. Al regreso estaremos platicando sobre pago de refrendo. También que hay otra ruta del transporte público ya certificada que ya está cobrando siete pesos, le diremos cuál. Lo invitamos a que se comunique con nosotros. Tiene algún reporte. Nos interesa saber la problemática que tiene usted en su colonia. 3030-5307. Regresamos. 12 de la tarde, 17 minutos. Ya estamos de regreso y estamos recibiendo todos sus reportes en el 3030-5307, 3030-5307. También los estamos recibiendo a través de las redes sociales vía Twitter, arroba Atención Cejal. Nos encuentra en Facebook como Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. También tenemos un chat en línea donde le respondemos inmediatamente en nuestra página de internet www.jalisco.gov.mx en el módulo de Atención Ciudadana. También puede comunicarse directamente al teléfono de oficina que es 3668-1804 o bien acudir de manera personal a las oficinas que se encuentran en Palacio de Gobierno. Bueno, le comentábamos el tema del transporte público que ya son 14 las rutas certificadas. La más reciente es la ruta 622 que tiene 108 unidades. Si usted cotidianamente toma esta ruta, pues ya hay que pagar un peso más. Es el costo de 7 pesos. Para que obtuviera esta certificación, tuvo que pasar por varios pasos a Lina para mayor seguridad de nosotros como usuarios. Esta ruta la integran 108 unidades y el objetivo de esta certificación es que cuenten con un gobernador de velocidad, también que tengan cámaras de videovigilancia, sistema de localización GPS y GPRS, también contar con un letrero electrónico de información al usuario, que sean los conductores, por supuesto, capacitados, con salario fijo y uniformados. Son diferentes puntos de interés los que recorren esta ruta, como la Clínica 89 del IMSS, Guadalajara Country Club, Plaza Patria, Parque Ávila Camacho, Centro de Universitarios de Ciencias Exactas, entre otras, comentarles que previo a la Ruta 622 ya habían alcanzado esta certificación la 13, la 51 AB, también la 163, la 368, la 371, la 51C, la 19, la 641, 634 y 631, así como el CITREN de Tetlán, Tonalá y CITREN Parque Revolución Avenida Aviación y qué bueno que ya esté esta certificación, Mayra, también decirles, comentarles a todos los ciudadanos que este servicio es únicamente para ustedes que cuiden, que cuiden las unidades de transporte. Y fíjate, esta ruta, la 622, una de las que más quejas había recibido, sobre todo porque manejaban los choferes a gran velocidad, si bien es cierto esta ruta pasa cotidianamente con un tiempo considerable, sí varios accidentes se registraban por la gran velocidad que tenían los choferes y afortunadamente se tienen ya estas medidas de seguridad y pero no baja la guardia en el tema de hacer sus quejas, sus reportes de cualquier ruta del transporte público cuando usted detecte alguna irregularidad. Sí, háganos sus quejas, es importante que nos den la mayor cantidad de datos como la ruta, el horario también, si es posible el nombre de la persona que cometió esta falta, exactamente esta falta, sí es importante que nos dejen la mayor cantidad de datos para nosotros poder dar el seguimiento a esos reportes, pero esperemos que no haya reportes de estas unidades que ya están certificadas. Y que se siga avanzando en este tema para tener un mejor transporte público en la ciudad y hablando de transporte público, si usted utiliza los bienevales en estas rutas certificadas, cobran 7 pesos, también les deben de recibir los bienevales, si también tiene algún problema hay que reportarlo ya sea a la Secretaría de Movilidad o a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, estas dos dependencias que se están coordinando en el tema. Sí, qué importante que lo mencionas, Mayra, nos han llegado varias llamadas de personas que dicen que no les aceptan estos bienevales porque ya subió la tarifa, efectivamente todavía les deben recibir estos bienevales, así cueste 6 pesos, 7 pesos, les deben recibir y si no, pues hagan sus reportes. Y que ya concluyó el plazo, Alina, hablando de los bienevales también para que tramitaran esta credencial de bienestar y si usted ya tiene esta credencial de bienestar, pues ahora sí hay que ir a los diferentes módulos para que le entreguen los bienevales, recordemos que benefician a personas de la tercera edad, a estudiantes y personas con discapacidad. Y le menciono los módulos donde estarán haciendo esta entrega de bienevales, en DIF Las Pintas, también en Centro, Avenida 16 de Septiembre, Nueva Galicia, en Las Águilas, también los que son exclusivos para estudiantes, es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en CUCS, CUSEI, en CUCS, en CUSEA, también en PREPA 4, PREPA 5, en PREPA 6, PREPA 13, en PREPA Tónalá, en CUSUR, que se encuentra en Ciudad Guzmán, también en CUC de Puerto Vallarta, en Politécnico y en el Instituto Juventud Tónalá, los que son los módulos exclusivos para adulto mayor y personas con discapacidad, son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la Unidad Administrativa de Zapopan, a un costado de la Basílica de Zapopan, también en Secretaría de Movilidad, en San Andrés, Unidad Administrativa, en Oblatos, Priscilano Sánchez, en COEDIS, y en Centro Administrativo Tlajomulco, ahí tienen estos módulos, tienen hasta el día 31 de este mes para recibir estos bienevales. Prácticamente un mes para que se acerquen a estos módulos y reciban este beneficio. Y otro de los programas de esta Secretaría, de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, son las becas indígenas, que en estos momentos hay una convocatoria para los interesados en ingresar a este programa, estará esta convocatoria hasta el próximo 13 de marzo, les entregan una beca económica de 2.400 pesos bimestrales que ayuda sobre todo a estos jóvenes de comunidades indígenas a los traslados para llegar a esos centros universitarios, son de preparatoria y de nivel superior. Para más información pueden comunicarse al teléfono 3030 1213 con extensión 51008, también ingresar a la página cedis.jalisco.gov.mx, aprovechen del 2 al 13 de marzo de este mes, al 13 de marzo, perdón, de este año, para realizar este trámite, que estará abierta esta convocatoria del programa de becas indígenas. En esta página de internet y en el teléfono, les dirán dónde se encuentran estos sitios en las diferentes regiones del Estado, qué documentos, qué requisitos cubrir para ser un beneficiado. Vámonos con llamadas que ya están llegando, Lina. Carlos Alberto Franco, felicita al programa. Gracias, señor Carlos Alberto. Comenta que los políticos van a los fraccionamientos a prometer obras y no las cumplen. Nuestro fraccionamiento está incompleto y no lo han entregado al municipio, les hace falta servicios. Solicita apoyo el llama del municipio de Tlajomulco. Por supuesto, vamos a verificar este caso en concreto. Necesitamos más información. Lo canalizamos a la dependencia correspondiente. Aquí nos dejó su número de contacto. Agradecemos su llamada, señor Carlos, y nos estaremos comunicando con usted. Amado Bañuelos Hernández, del municipio de El Salto, solicita apoyo para poder pagar unas fotoinfracciones. Comenta que ya acudió a la Secretaría de Movilidad, pero el convenio del 50% no lo alcanza a pagar. Solicita mayor descuento. Vamos a checar su caso, señor Amado, y nos comunicamos con usted. Checamos precisamente con la Secretaría de Movilidad si se puede hacer algo más al respecto. Rubén Valencia también llama del municipio de Tónala una felicitación al programa y a las conductoras y reporta que en su colonia hay mucho dengue, suciedad por las calles. Comenta que no tienen alcantarillado ni agua potable. Pide ayuda para dar solución a estos problemas. Por supuesto, señor Rubén, es importante para nosotros dar solución a este tipo de problemáticas. Agradecemos este reporte. Lo vamos a ver con las dependencias correspondientes. Aquí nos dejó su número de contacto. Nos comunicamos y agradecemos su llamada. Esto que comenta de alcantarillado, de agua, recordemos que también el CIAPA está haciendo esfuerzos para que más colonias de la zona metropolitana de Guadalajara tengan ese servicio de agua. Parte de los trabajos que está realizando este organismo, no solamente haciendo estos trabajos de mantenimiento que le hemos estado diciendo día con día, también lo invitamos a que se acerque con este organismo para checar si es o no una de las colonias beneficiadas y que próximamente ya van a tener estos servicios. Y también comentar que debido a las obras que se están ejecutando, que se van a ejecutar en el sistema intermunicipal de los servicios de agua y potable y alcantarillado, precisamente a partir de ayer por la noche, en un tramo de la lateral de Avenida Américas, entre las avenidas Pablo Neruda y Sao Paulo, la Secretaría de Movilidad ofrece diferentes rutas alternas tanto para transporte público como para los vehículos particulares que se desplacen de la Gloreta Colón hacia la cabecera municipal de Zapopan, esto por el cierre de la lateral de la Avenida Américas. Les comentamos que para las personas que vayan circulando por la Avenida Américas, el transporte público podrá girar hacia la izquierda en la Avenida Pablo Neruda, seguir por la Avenida Rubén Darío, en la cual podría dar vuelta a la derecha en la Avenida Providencia hasta reincorporarse nuevamente en Avenida Américas. También hay otra alternativa, dar vuelta a la izquierda para seguir por Pablo Neruda y en la calle Montreal girar a la derecha lo mismo que en la Avenida Providencia hasta retornar otra vez a la Avenida Américas. Este cierre de la lateral noreste-oriente de la Avenida Américas empieza desde hoy a las 10 de la noche, el cierre por lo que se recomienda tanto a usuarios de transporte público como a los automovilistas tomar las medidas preventivas. Es un tema donde hay que tener también paciencia. Trabajan día y noche estas cuadrillas del CIAPA para terminar lo más pronto posible por no generar ese tráfico. Si de por sí nuestra zona metropolitana de Guadalajara se complica bastante ahora con estos cierres, pues aún más, pero hay que tener paciencia en estos problemas que se tuvieron estos daños a la red de alcantarillado en esa zona. Y estas obras van a durar aproximadamente 10 días. Se van a ejecutar del lunes a domingo durante las 24 horas para hacerlo un poco más rápido. Vámonos a la pausa, Lina. Lo invitamos a que se comunique 3030-5307. Regresamos. 12 de la tarde, 33 minutos. Comuníquese al 3030-5307. También puede comunicarse a través de las redes sociales. Estamos vía Twitter, arroba Atención Cejal. Nos encuentra en Facebook como Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. Tenemos un chat en línea en nuestra página de Internet, www.jalisco.gov.mx o bien puede comunicarse directamente al teléfono de oficina 3668-1804 3668-1804 Seguimos con sus reportes. Gracias por comunicarse con nosotros. Luis Alberto Gutiérrez González de la colonia San Pedro del municipio de Tlaquepaque comenta que en el Seguro Social no tienen su medicamento. Es para la presión alta. Desde el viernes no lo tienen. Le urge este medicamento. Fue a la clínica 52. Vamos a checarlo con la delegación del IMSS Jalisco para ver qué se puede hacer con este medicamento que le hace falta. Carlos Camacho Díaz llama del municipio de Guadalajara. Pregunta sobre nuevo ingreso de bienevales. Comentarle, señor Carlos, que todavía no hay fechas de esta convocatoria para personas de nuevo ingreso que quieran recibir estos bienevales. Les estaremos dando ya que tengamos fechas les estaremos dando esta información. Sin embargo, todavía no hay fecha de convocatoria de nuevo ingreso. Víctor Morales comenta que los camiones del transporte público todas las puertas y escaleras son muy altas. sobre todo se complica para personas de la tercera edad. Sí, en ocasiones vemos cómo se complica y no solamente a personas de la tercera edad, esas mujeres que van con los niños o personas que van muy cargadas al subirse a este transporte público. Por supuesto que pasamos esta sugerencia a la Secretaría de Movilidad que pudiera funcionar muy bien para próximas unidades, unidades nuevas que se adquieran. Y ya hay unas nuevas unidades también que están adaptadas para personas adultos mayores o personas con discapacidad que tienen estas rampas que son unidades totalmente incluyentes para estas personas. Y que en este tema se decía varias unidades ya tienen esta infraestructura para personas con la tercera edad o que puedan subirse personas con discapacidad pero que no se estaban utilizando, que veían que hacían la parada y pues se iban de largo también ya está existiendo estas capacitaciones sensibilizar a los choferes del transporte público la importancia que se paren y que se utilice este tipo de unidades que se le invirtió vaya recurso y que se deben de utilizar. Y precisamente nuestro invitado que tuvimos del IDF nos comentaba que él realizaba estas ellos realizaban estas capacitaciones de concientizar a los choferes de los camiones de ponerse en el lugar de las personas con discapacidad por ejemplo invidentes entonces que bueno que se esté realizando este tipo de actividades este tipo de capacitaciones para que haya más conciencia por parte de los choferes de incluir a estas personas. Y también recordar la importancia que cuando se suba alguna persona de la tercera edad una mujer embarazada con bebé también checar si estamos sentados en uno de estos asientos preferenciales estos de color amarillo porque uno que otra persona mira se hace al que está dormido para no ceder el lugar. Sí, bueno ya muchas veces ya ni siquiera es del chofer sino también de los usuarios. Exactamente. Joana López Magallanes llaman de la colonia Echeverría del municipio de Guadalajara solicita información para adquirir una beca para sus hijos que se encuentran estudiando comenta que es madre soltera habría que revisar su situación en particular señora Joana por supuesto lo revisamos con las diferentes dependencias que brindan estos apoyos aquí nos dejó un número de contacto agradecemos su llamada y nos comunicamos habrá que checar cuántos años tiene su hijo porque recuerdas que nos platicaron del Instituto de la Juventud que hay becas precisamente para quienes quieran seguir con sus estudios si son jóvenes pero si necesitan cierta edad para ingresar así es le queremos también hacer una recomendación sin duda en la actualidad el internet nos facilita bastantes cosas pero también hay que tener mucho cuidado sobre todo con el uso de las redes sociales hay casos lamentables que se están dando por el uso de redes sociales como son amenazas ya muy serias o también robo de identidad a través de internet pero también la autoridad de estar pendiente de estos casos y hay diferentes recomendaciones por ejemplo al momento que llega una solicitud de amistad rechazar las personas que son desconocidas también revisar la lista de amigos lo más conveniente es que se tenga únicamente a personas que realmente conocemos y no de repente que es amigo del amigo entonces revisar esta lista de amigos que tenemos dentro de nuestras redes sociales y pueden haber consecuencias mucho más graves en la vida real pueden comunicarse para más información al teléfono 36 68 79 00 con extensión 18 041 y el correo electrónico policía punto cibernetica arroba jalisco punto gov punto mx y muchas veces también esto es para los padres que revisen a sus hijos a los niños chiquitos que de repente abren el facebook que de hecho me parece que las políticas de privacidad de facebook ya bajaron la edad de los niños que pueden ingresar que digo no era un detonante para ellos de no abrir de no abrir facebook sin embargo si es importante que los papás estén al cuidado y estén al pendiente de los niños sabiéndolo utilizar creo que pues nos podemos evitar muchos problemas y sobre todo cuidar lo que publicamos hay veces que ponemos datos además que pueden utilizar en nuestra en nuestra contra tenga mucho cuidado la señora Carmen Gutiérrez pregunta dónde acudir para recibir una beca de dos jóvenes de secundaria este mismo caso es importante ver con las diferentes dependencias que tengan estos programas o convocatorias abiertas de becas puede ingresar también a la página del instituto jalisiense de la juventud donde ahí se desglosa toda la información y están abiertas están las convocatorias abiertas entonces pueden ingresar a esta página de igual manera revisamos la información y nos comunicamos con usted y ya tener a la mano algunas alternativas algunas opciones de qué carrera quieren estudiar o en qué en qué escuela para que sea también más fácil el que los puedan orientar en estas dependencias Juan José Chabarín Larios de la colonia Miramar nos está reportando de lámparas que no sirven en la calle Puerta Alvarado y Puerta Libertad Colonia Miramar esto pertenece al municipio de Zapopan lo pasamos a ese ayuntamiento Elena González de Alba llama de la colonia Insurgentes ella reporta que le están cobrando 500 pesos en el recibo de agua en esa casa no vive nadie pregunta qué puede hacer vamos a checarlo directamente con el SIAPA para ver qué es lo que está sucediendo para ver en particular su caso nos ponemos en contacto con ellos y nos comunicamos con usted José Gavino Cárdenas Díaz del municipio de Zapopan reporta baches sobre la carretera Saltillo cruza con la calle Luis Quintero y Calle Garín también comenta que ya tienen una semana en la cual no han acudido a recolectar la basura de esa colonia son temas que le corresponden al ayuntamiento de Zapopan Elizabeth Toscano reporta alumbrado público que no funciona en la calle Real de los Ollameles entre Real Jarillo y Real Jacarandas comenta que este problema lo tiene casi todo toda la colonia también pide de favor que arreglen todos los baches de esta colonia vamos a canalizar esta llamada con las dependencias correspondientes en este caso son dos situaciones diferentes por supuesto lo revisamos y nos comunicamos con usted agradecemos su llamada otra llamada relacionada con la recolección de basura una llamada de Eva López González de Zapote del Valle reporta que van más de 15 días que no pasa la basura en la calle Flor de Crisantemo cruza con Flor de Nardo en la colonia Zapote del Valle lo vamos a checar con la autoridad correspondiente imagínate ya en estas semanas que ya está comenzando a incrementar la temperatura ya hace bastantito calor cuando se dejan las bolsas de basura se van acumulando en las esquinas un foco de infección para los que transitamos por esas zonas Esther Molina comenta que concienticen más a las personas del parque metropolitano ya que hay varias personas que no recogen las heces de sus perros si es un problema no solamente en el parque metropolitano sino en gran cantidad de parques de nuestra ciudad que las personas no recogen las heces de sus perros es importante generar cultura y generar conciencia de estas personas que puede también ser un foco de infección dejar y puede ser contaminante agradecemos por supuesto esta llamada vamos a revisarlo con la dependencia correspondiente y vemos que manera podemos apoyar si no les cuesta nada salir con su mascota pero que no se les olvide pues esa bolsita antes de irnos a la pausa les recordamos Alina lo de créditos de fojal si usted está interesado en emprender algún negocio y necesita que lo apoyen hay charlas charlas informativas que puede acudir usted a López Mateos Norte 1135 y le pasamos un teléfono para cualquier duda es el 3615 5557 3615 5557 hay algunas recomendaciones que nos dan este trámite de la solicitud de crédito de fojal es totalmente gratuito se pide llegar 10 minutos antes para registrarse traer una identificación oficial como la IFE y el cuaderno y pluma para apuntar toda la información es de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana les recuerdo llegar 10 minutos antes para recibir esta plática informativa esta asesoría se estarán resolviendo todas las dudas y van a estar asesorando sobre los pasos a seguir a todas las personas que se acerquen totalmente gratuito de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana seguimos con sus reportes después de la pausa comuníquese 3030 5307 12 de la tarde 48 minutos de regreso y lo invitamos a que se comunique con nosotros al 3030 5307 3030 5307 también puede comunicarse directamente al teléfono de atención ciudadana al 36 68 18 04 36 68 18 04 o bien acudir de manera personal a nuestras oficinas que se encuentran en Palacio de Gobierno Ramón Corona número 31 planta baja y le recordamos que mañana habrá un módulo precisamente de atención ciudadana en la caravana de mujeres avanzando para que acuda a la colonia San Andrés van a estar en la plaza principal frente a la unidad administrativa y el templo de San Andrés ubicado en la calle Gigantes entre Chamizal y San Andrés y son diferentes los servicios que se brindan en esta caravana de mujeres avanzando vayan aprovechenlos también hay diferentes actividades es importante que lleven una identificación oficial también ropa cómoda para recibir estas actividades hay activación física hay servicios de medicina también servicios de salud hay asesoría jurídica fiscal hay una bolsa de trabajo y estamos nosotros tenemos un módulo de atención ciudadana para todas las personas que se quieran acercar con nosotros ahí los estaremos recibiendo pueden comunicarse al teléfono 3030 es un 01800 que es el 1800 30000 343 esta caravana se estará realizando de 10 de la mañana a 4 de la tarde seguimos con sus reportes nos señalan que la ruta 200 no da la parada a personas de la tercera edad ese tema que ya lo habíamos estado comentando porque tardan mucho en subirse estas personas de la tercera edad aquí es un reporte muy en lo general pero si usted sabe en particular de esta ruta 200 pero el número de ese camión el horario en que se suscitó esa irregularidad lo invitamos a que se comunique nuevamente con nosotros Teodulo González González llama del sector reforma solicita apoyo para obtener becas para sus hijas de igual manera vamos a revisar con las diferentes dependencias quienes están otorgando estos apoyos aquí nos dejó su teléfono nos comunicamos con usted Susana Becerra solicita poner topes frente al colegio Monte Albán en prolongación Mariano Otero 3811 nos comenta que se han presentado en esa zona varios accidentes vamos a pasar esta recomendación a la Secretaría de Movilidad y a ellos checarán si es conveniente o no poner algún tope en esa zona Laura García Gómez reporta el mal sistema de citas en la clínica número 34 comenta que solo atienden a tres personas en el turno de la tarde la clínica se encuentra ubicada en Avenida Colón y Avenida López de Logaspi vamos a revisar qué es lo que está sucediendo con esta clínica por supuesto agradecemos esta llamada vemos en particular su caso y nos comunicamos con usted la señora preciado Beltrán comenta que las personas que no recibieron las pantallas de Cedesol de qué otra manera podrán recibir pantalla digital pasamos este reporte precisamente a Cedesol para que se comuniquen con usted y a detalle le den esta información que nos está solicitando Magdalena Esparza llama del municipio de Tlajumulco comenta que la clínica 59 de Tlajumulco no le han dado su medicamento desde diciembre señora Magdalena es muy importante para nosotros ayudarla por supuesto vamos a ponernos en contacto con usted para que nos diga más a fondo cuál es su situación revisamos esto con la dependencia correspondiente y nos comunicamos con usted José Antonio Gaspar del municipio de Zapopan felicita a las conductoras muchas gracias y también nos comenta que están llegando sus recibos tanto de SIAPA como de CFE muy caros y solicita una revisión a los medidores checamos por supuesto estos temas tanto con CFE con el SIAPA y gracias por comunicarse con nosotros María Eugenia Chávez también nos llamó solicita ingresar al programa de ayuda del de adulto mayor al programa 60 y más y 65 y más solicita una lámpara en la calle Ruiseñor número 1384 entre calle Perdiz y Cóndor comenta que le urge ya que está muy oscuro estas son dos situaciones diferentes vamos a revisar con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social sobre este programa de 60 y más a ver si están abiertas las convocatorias y de caso contrario revisamos fechas y también le ayudamos con esta lámpara por supuesto lo canalizamos a la dependencia correspondiente y nos comunicamos con usted gracias por comunicarse con nosotros antes de que nos coma el tiempo queremos recordarle que hoy es el último día para pagar el refrendo vehicular con el 10% de descuento Alina con este 10% solamente se pagarían 428 pesos se invita a los propietarios de vehículos a realizar este pago lo antes posible para obtener este beneficio pues a partir de mañana únicamente se contará con el 5% y el costo será de 452 pesos usted puede pagarlo en línea donde se va a ahorrar bastante tiempo ingresando a la página cepaf.jalisco.gov.mx cepaf.jalisco.gov.mx y hay otras medias alternas para hacer este pago como instituciones bancarias también tiendas de autoservicio y los centros telecom los invitamos pueden acudir también a la recaudadora sin embargo en estos últimos días se llena mucho vemos largas filas entonces los invitamos a que realicen estos pagos en las directamente en la página de internet tiendas de autoservicio de transferencia bancaria entre otras son 135 las recaudadoras estatales las que se encuentran en la zona metropolitana de guadalajara tienen un horario de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde de lunes a viernes y las recaudadoras que se encuentran en los municipios foráneos atienden de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde y les comento que el plazo para cumplir con el pago de refrendo vehicular concluye el 31 de marzo por lo que a partir del 1 de abril quien no efectúa este pago deberá además de cubrir el costo total de refrendo que son 476 pesos deberán cubrir los gastos correspondientes a las actualizaciones y recargos mismos que al ser de actualización automática incrementa cada mes entonces vayan a realizar estos pagos pueden comunicarse al teléfono 3668 1700 con extensión 33221 y 33222 para mayor información y si requiere de mayor información también puede acudir directamente a la coordinación de asistencia al contribuyente está en Pedro Moreno 281 es en el segundo piso ahí en el centro histórico de Guadalajara así es tenemos otros reportes Marta Leticia Calvario solicita información para las becas de preparatoria vamos a revisar esta información con las diferentes dependencias agradecemos esta llamada checamos la información y nos comunicamos con usted un anónimo está reportando a un vecino que utiliza toda la banqueta para su negocio nos deja la calle y el número pertenece al municipio de Guadalajara y lo checamos con esta autoridad con ese ayuntamiento un anónimo nos llamó para solicitar el teléfono de la policía cibernética claro que sí con todo gusto le paso el teléfono es 36 68 79 00 36 68 79 00 con extensión 18 041 también puede ingresar a la página de perdón puede enviar un correo electrónico a policía punto cibernética arroba jalisco punto gov punto mx que bueno que la gente se interese en mayor información sobre este tema de la policía cibernética sí que son temas bastante delicados también nos están pidiendo información sobre la feria de empleo nos llamó Carmen López Lara esta feria te comentamos se va a desarrollar el próximo 5 de marzo de 9 30 de la mañana a 3 30 de la tarde va a ser en la explanada del instituto cultural cabañas pero si usted está interesada en acudir a esta feria hay que registrarse previamente es importante este registro es totalmente indispensable ingrese a la página ferias punto empleo punto gov punto mx es importante que ustedes lo hagan nos han llegado varias llamadas solicitando que los inscribamos sin embargo si es importante que ustedes lo hagan son datos muy personales que solamente ustedes pueden hacer y que asisten estas personas que estén en búsqueda de trabajo son muchos ámbitos los que se estarán ofertando en esta feria de empleo de empleo perdón es psicología para diseñadores son diferentes empresas y diferentes dependencias de gobierno también y hay que dejar de lado eso de no para qué acudo a estas ferias si no me van a contratar si el sueldo es bajo no hay oportunidades para mí acérquese y va a ver que va a encontrar algo adecuado a sus necesidades tenemos también una llamada de María Josefina García pregunta cuál es el teléfono de créditos fojal le paso el teléfono es el 3615 55 57 las oficinas se encuentran en López Mateos Norte número 1135 todos los días de lunes a viernes se estará dando esta asesoría totalmente gratuita es importante llegar 10 minutos antes de las 8.30 para realizar el registro y llevar también una identificación oficial nos vamos estamos llegando al final gracias por su atención y hasta mañana hasta mañana Mayra que tengan muy buen día Música Música Música